Grabando. Roba Cabeza, ten 3, 2, 1, regalo. Hola, mi nombre es Ronald Alexander Bernal. Soy del grado 11E de la institución técnica José Antonio Fernández. Estamos en el mismo. Escoge la producción de lo que vamos a hacer. ¿Y qué cargo pones? Director de Cámara. ¿Qué hace el director de Cámara? Pues, según lo entendió, tengo que estar allá adentro, pues... En el Cabinete. En el Cabinete, pues, organizándole las cámaras, diciendo, pues, qué cámara va a iniciar, qué cámara va. ¿A dónde están mostrando lo mismo? Digo, el tipo de camarada... Muestrame un plano general. Muestrame uno al que está referido y así. Es entender cómo es la narrativa. Ustedes le están contando la historia. Alexander muestra mucho interés, porque ese es el campo de él. Todo lo que tiene que ver con las tecnologías, con la parte audiovisual, con la parte de las plataformas. Por eso el interés, cuando llegó acá, de aprender más. Es un niño que siempre, en la parte académica, muestra ese mismo interés. Él es un hijo muy juicioso. No es porque sea mi hijo, pero sí es demasiado juicioso. Es educado, colaborador. Es respetado. Es respetuoso. Es buen hermanito. Es buen hijo. Es buen hijo. Es buen hijo. Es buen hijo. Ha sido muy buena experiencia. Si se les presenta la oportunidad como estas, que la tomen y que traten de aprender cada día más. Y que traten de poner atención y, pues, de seguir lo que quieren hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Edomóvil por Colombia. Colombia, potencia de la vida. Fußgadilla. Tú. Sí. Te amo. WrestleMania. ¡Nos, pierden. Los entregués, con los franceses de la vida. Estabaven. Tengo la vida. Tengo la vida.